Y dejar de hablar por hablar Y dejar atrás la miseria Testigo de tu misericordia Un acuerdo de vida, una gloria En este lugar yo voy a enraizar No me arrancará, es mi tierra Veo el sol brillar sobre ella La bendita luz que calienta Un hogar para nosotros dos Y vivir los tres el esto Que nada se interponga en esto Y aquí que hacerán mis restos En la casa de nuestros ancestros Y seré un fantasma más Arrastrando cadenas por el lugar Asustando el extraño hábitat De generaciones que están por llegar Sé feliz mi amor, lo conseguirás Juntos vimos luz en la oscuridad Es grande tu fuerza de voluntad Tú me ayudas a continuar Tú mi vida, tú mi felicidad Juntos hacia la única verdad Soportándonos de una vida atrás Que no superó Que no superó Que íntimas De los superfluos De la frivolidad De otro mundo Ya dejé de ser Más junto Y ahora junto a ti Salgo de mi absurdo Y ahora junto a ti Salgo de mi absurdo Salgo de mi absurdo